Este programa es presentado por Tigo, en Tigo, el centro SOSBOS, Reblo, representa y distribuye galerías guaraní y shopping vendón, PULP, naturalmente nuestra, cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria, Samsung, Pharma Center, te cuida hace más de 30 años, Banco Continental, responde, Barcos y Rodados, Cargá Potencia y Calidad, Cargá, en Barcos y Rodados, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida, Pacholí, con Calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente, Recuperal, Calidad FAPASA, líder en certificación internacional, Joseph Coaffer, en tu cabello comienza tu belleza, Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada, Medital, pronta salud. Esta noche, en Lunes de Mina. Vemos que se está gestando a una agenda destructiva del gobierno del presidente Cártez, y los intereses del coloradismo. Y nos dicen de que tratamos de destruir al gobierno. Los que destruyen al gobierno son las pusilánimes, las ayectas, las sometidas, que no le dicen al presidente de la república cuando se equivocan. Le quiero decir al señor presidente de la república, que no se equivoque en apreciar y en interpretar la crítica. Cada vez que algo no le sale como él quiere, se quiere encautichar. La penúltima sesión de la Cámara Alta estaba para alquilar balcones. Y la declaración de algunos senadores deja al descubierto la profunda grieta existente entre el poder ejecutivo y el legislativo. La interpelación al ministro de la SICON, la votación al ministro de la Corte y la próxima elección a presidente de la Junta de Gobierno son algunos de los temas que levantan la temperatura entre ambos poderes del Estado. A dos años del retorno de la ANR al poder, nos preguntamos, ¿de qué manera influye en la gobernabilidad la relación del presidente con su partido? Para analizar el actual panorama político nos acompañan los senadores Adolfo Ferreiro de la multibancada, del PLRA Miguel Abdon Zaguer y los colorados Silvio Velar y Juan Darío Monjes. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, planteátelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Les deseo a todos y a todas un buen inicio de semana. Como siempre, vestida por Silnala Borbón, que me viste todos los días y, obviamente, casi dije todos los domingos, todos los lunes. Y próximamente, también los miércoles, porque ya el mes que viene estrenamos otro nuevo programa. Así es que estén atentos y atentas todos. Ya sabés que si querés contactar con Tinola Borbón, podés hacerlo en el teléfono 021-52-5060. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. Un besito a Tinola, una gran amiga realmente. Bueno, atenti, porque hoy tengo Victoria Joyas. Fíjense qué lindo son estos aros de oro rosa. Que entró de moda el oro rosa hace poco tiempo. Yo no lo conocía, pero muy lindo realmente. Ya saben que Victoria Joyas queda en Luque, su casa central, ahí frente mismo a la plaza de Luque, pero también ya tenemos locales acá en Asunción. En este caso, Victoria Joyas en Asunción queda en Senador Long, perdón, 562 entre Bertoni y Lidia. Victoria Joyas también pueden buscar en Facebook. Bueno, y ya sabés que el imperio de la belleza, Joseph, obviamente, que también inauguró su local central ahí frente a la terminal de Omnibus. Impresionante, un imperio de la belleza, sin lugar a dudas, Joseph. Así que muchas gracias. Hoy me maquilló María Eugenia del Mariscal López, de Joseph de Mariscal López. Bueno, cuando hablo de maquillaje, obviamente, hablo de Revlon. Porque Revlon ahora nos presenta su colección que ya te comenté, Ultra HD. La definición de los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Disponible encima en 20 tonos de alta definición. Bueno, ahora sí, saludo a mis invitados. Con nosotros el senador por Avanza País, Adolfo Ferreiro, hermano del precandidato. Así hay que decir, ¿eh? Mario Ferreiro. Hola, Adolfo. ¿Cómo estás? Buenas noches. No te voy a contestar nada si no me contás qué nuevo programa tengo. ¿Qué nuevo programa tengo? El miércoles dijiste que iba a ser. Claro, el 7 de mayo, miércoles 7 de mayo, empiezo otro programa más. Voy a tener dos programas semanales a la cáncer de Guadalajara también. Entonces solo te digo buenas noches. Así que muy buenas noches. Así que ahora ya está prohibido salir. Los lunes se quedan en casa y el miércoles también, obviamente. Bueno, con nosotros se encuentra el senador Miguel Abdón Zaguir, a la vez presidente del PLRA. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Muy bien, Mina. Saludo a Beto, a Adolfo, a Juan Darío. Gracias por venir. No, al contrario, un placer estar con usted. Silvio Beto Velar, senador de la ANR. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Un gusto grande poder compartir con los colegas Adolfo, Tito y Juan Darío. Juan Darío Monge, también senador de la ANR. Esta vez lo invito como oficialista. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación y un gusto enorme de compartir con estos directos colegas Tito, Adolfo y Beto. ¿Vos sabés qué? Le tengo que dar un beso más o menos a Juan Darío Monge porque vino. Porque no consigo senadores oficialistas. Porque Lilian, que es famoso, no voy a hablar. ¿Verdad? Ella nunca quiere hablar. ¿Verdad? Después, no había caso. ¿Le íbamos a...? Si no venía Juan Darío Monge, ¿sabés qué íbamos a hacer? Sí. ¿Y viste la gigantografía que yo pongo cuando no viene? No, no, no. Imitarle a los de UNAC. ¿A los de UNAC? Eso no lo voy a oficialista en este momento. Ah, podría haber sido. Pero no, ¿sabés lo que se me ocurrió? Poner una gigantografía del Chapulín Colorado, ¿viste? Entonces, ¿quién podrá defenderlo? Yo, el Chapulín Colorado. Y iba a estar ahí. Pero, por suerte, vino Juan Darío Monge para poder oficiar de oficialista. Yo no suelo venir las veces que me invitan. Todas las veces. Todas las veces que me invitan. No elude. En serio, no elude. Así, para bajarle la caña, igual ahí está. ¿Verdad, Juan Darío? Da la cara. Siempre estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Saludo ahora sí a mi compañera de todos los domingos, Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Mina. Un saludo muy especial a nuestros invitados. O sea, la gente que está viendo Red Guaranía a estas horas. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Mina Feliciángel. Y en Twitter, arroba Mina FTV. Y pueden participar con el hashtag Lunes de Mina. Quiero agradecer a Segolem Baitinola por esta bella camisa roja. Roja con detalles, detalles, unos detalles de piedra. Así que muchísimas gracias a Segolem Baitinola. Bueno. Un colorado impecable. Ya sí. La próxima vez vamos a pedirle que nos haga una azul, por favor. Bueno, quiero presentar un material Mina, audiencia, y tiene que ver con las diferentes fragmentaciones y alianzas que se fueron dando a lo largo de estos dos años de gestión parlamentaria. Vamos a ese material. Después de las elecciones de abril de 2013, la distribución de escaños en el Senado era la siguiente. La ANR se mantenía unida en una sola bancada de 19 senadores. La bancada del PLRA incluía 13. El Frente Guasú, 5. El PDP, 3. El UNAC, 2. Avanza País, 2. Y Encuentro Nacional, un senador. Varios cambios se observaron a lo largo de este tiempo entre los diferentes partidos que conforman la Cámara de Senadores. Principalmente en la ANR. El primero en alejarse del bloque de los 19 fue el senador Cachito Salomón, aunque esto nunca se oficializó. Su alejamiento se debió aparentemente por estar en desacuerdo con la designación de Julio Velásquez como presidente de la Cámara en ese primer año del periodo legislativo. Tiempo después, se abriría un frente. De los 19 que estaban en principio, 12 formaron el bloque B de la ANR. Esta importante fragmentación entre los senadores colorados quedó en evidencia durante el tratamiento de temas como la Ley de Alianza Público-Privada y el pedido de desafuero a Víctor Bogado. Posteriormente, los senadores Cachito Salomón y Víctor Bogado se autoproclamarían independientes. De un tiempo a esta parte, las diferencias entre importantes referentes del coloradismo y la campaña por la presidencia de la Junta de Gobierno acrecentaron la crisis entre los senadores colorados. Quienes formaban parte del bloque A fueron al B y algunos del B se unieron a las filas del bloque A. Es decir, aquellos que antes eran oficialistas hoy son disidentes y los que eran disidentes pasaron a ser oficialistas. El actual bloque disidente de la ANR tiene en sus filas a colorados que eran oficialistas, como el senador Baqueta, Galaverna, Castiglioni, Vins, entre otros, quienes hoy forman el G15, grupo que acompaña la candidatura de Mario Abdo Benítez a la presidencia de la ANR. Por otra parte, el bloque cartista tiene a cuatro senadores que apoyan la candidatura de Pedro Aliana. Además, importantes líderes como Javier Zacarías Irún respaldan la candidatura del joven diputado que tiene el apoyo del presidente de la República. Pero mientras, en filas coloradas, las peleas y diferencias son una constante desde hace tiempo, los senadores opositores se aglutinaron en un gran frente, denominado multibancada, en la que unieron fuerzas el Frente Guasú, el PDP, el Encuentro Nacional, Avanza País y un liberal, el senador Carlos Amarilla, que abandonó la bancada del PLRA, quedando esta con 12 integrantes. Bueno, lo que nos pasa ahora a los periodistas, o por lo menos a mí, ahora uno no sabe cuál era el disidente, cuál era el oficialista, ¿verdad? Pasa así como cuando vos te encontrás con una amiga o un amigo, después de mucho tiempo, uno le podés preguntar, ¿qué tal y Juan Pablo? No, no podés, porque probablemente cambié de marido y te mira con una cara o al revés, ¿verdad? Hola, ¿y cómo está Cristina? No, ¿verdad? O sea, bueno, así uno no sabe cómo saludarles. ¿Qué tal, senador fulano del grupo, del grupo, del grupo? Tenés que estar ahí a ver dónde lo que está ahora, encuéntralo y gane. Bueno, ahora hablando en serio, es impresionante cómo, sin lugar a dudas, la interna colorada, obviamente, se traslada, digamos, a diferentes instancias. Por ejemplo, en el mismo Congreso, esto se vio, se palpó mucho más en esta elección de la terna, donde los senadores tenían que elegir de la terna, enviaba por el Consejo de la Magistratura para elegir un miembro de la Corte. Esto se vio, digamos, bastante denso, fue densa la sesión, Jenny, ¿no? Ahí en el Parlamento para vivirlo en primera fila. Fue el pasado miércoles, en sesión, los parlamentarios y principalmente Lilian Samaniego dijo esto. Nosotros, desde el oficialismo, vemos que se está gestando un acuerdo entre los partidos de la oposición al Partido Colorado y mis propios correligionarios del partido hoy disidentes a una agenda destructiva del gobierno del Presidente Cartes y los intereses del coloradismo. Nosotros, como pueblo colorado, habíamos elegido al Presidente Cartes como representante nuestro en el Poder Ejecutivo. Y hoy lamentamos que, por intereses que son legítimos, pero muy coyunturales, sean funcionales a los adversarios históricos que tiene el Partido Colorado. Por lo tanto, lo que podemos decir que nosotros no cuestionamos la terna ni los integrantes, son personas calificadas, profesionales calificados, sí cuestionamos que fuimos excluidos del debate, del diálogo, y hoy vienen a imponernos un nombre. Por lo tanto, por todo lo expuesto, porque esto, no solamente este acuerdo, no es solamente para la elección de un candidato de esta terna. Trasciende, vuelvo a decir, es un acuerdo para destrucción del gobierno. Por ejemplo, forma parte de este acuerdo la censura a un funcionario del gobierno. Y por todo esto, Presidente, nosotros, lo de la bancada del oficialismo del Partido Colorado, nos vamos a abstener a esta designación. Después de lo expresado por la senadora Lilian Samaniego, esto fue lo que respondió el senador Juan Carlos Galaverna. Los políticos en general, y los colorados en particular, nos hubiéramos evitado la vergüenza de la intervención de la colega Samaniego. Hubiera quedado entre nosotros. Porque les digo de corazón, que más que ofenderme, molestarme, me duele profundamente la línea política expresada por la senadora Samaniego. Si yo participo de una negociación con la oposición, estoy siendo leal a mi causa. Y está bien. Si otros hacen lo mismo, pero no yo, está mal. Y es traición. No resiste el más liviano de los análisis. Pecamos de traidores y de querer destruir al gobierno de cartas, porque acordamos 15 senadores proponer una candidatura, y encargamos a nuestro líder, a nuestro vicelíder y a otro par de compañeros, a conversar con los representantes de la multibancada y de la bancada del Partido Liberal Radical Auten. Entonces estamos llenos de traidores. Nosotros traicionamos porque negociamos con nuestra bancada. La senadora Samaniego negoció con Blas Llano, traidora también. A su vez el senador Llano, traidor también. A su vez los del Frente Guasú, traidores porque conversaron con nosotros. Los del PDP, traidores porque conversaron con nosotros. Y presten atención a lo que decía el senador Silvio Velar en esa sesión del pasado miércoles, que por cierto duró más de cuatro horas. Ocurre que ahora nosotros tenemos una agenda destructiva. Funcionales a los adversarios políticos del Partido Colorado. Enemigos del Partido Colorado. Cuando ayer no tenían problema en acordar también con adversarios del Partido Político. Yo no creo que sean enemigos. El presidente del Congreso es producto de aquel pacto. Y nos dicen de que tratamos de destruir al gobierno. Los que destruyen al gobierno son las pusilánimes, las ayectas, las sometidas, que no le dicen al presidente de la República cuando se equivocan. Esos son los que destruyen al gobierno. Las pusilánimes que actúan de manera indigna. Nunca el Partido Colorado ha tenido una conducción tan indigna como la que tiene hoy. Y hoy como senadores vamos a cumplir con nuestro rol constitucional. Podemos acordar con los amigos del Frente Guasú con el Partido Fraterno, con el Partido Liberal, con cualquiera de los partidos. Pero eso no significa de ninguna manera la destrucción del gobierno. Estamos cumpliendo con nuestro rol constitucional. Bueno, esto era esto era apenas una muestra, digamos. Es una muestra de cómo se desarrolló porque obviamente Juan Carlos Galavena habló como 20 minutos, Beto también más. Bueno, todos hicimos obviamente un pequeño resumen de las partes, digamos, más fuerte. Quiero ir primero a los colorados. Este tema que dijo Lilian, digamos, la intervención de Lilian que luego desató, digamos, estas respuestas. Les pregunto a ustedes, colorados, y obviamente ustedes también pueden opinar al respecto sin lugar a dudas. Pero a los colorados. Este acuerdo trasciende, dice, a una agenda destructiva del gobierno, para la destrucción del gobierno, porque también se habla del voto censura. y fueron excluidos del debate. Yo te pregunto primero, monjes, a vos. Vos formás hoy parte de esta, digamos, cuatro, son cuatro hoy las, cuatro son los que están en el oficialismo, ¿verdad? Cuatro somos en una bancada, en la bancada B del Partido Colorado. Claro, que está Lilian, o sea, ¿se sumó Lilian? Se sumó Lilian a lo que anteriormente estaba Oscar, la senadora Businki y yo, Beto y Julio y Pipo. Claro, que ellos pasaron a los... Después se produjo la decisión correspondiente, nosotros nos quedamos tres de los que fuimos originariamente sumados con la senadora Zamanieva. Bueno, a ver, ¿cómo ustedes trataron el tema de elegir a uno de la terna? O sea, ustedes tenían una posición, porque me marearon también ahí la posición, porque al principio Lilian dice, primero que fueron excluidos del debate, no sé de qué... Abstención. ¿Eh? Habla de la posible abstención, después votan. Exacto. A ver, ustedes habían, en la reunión de la bancada, habían decidido apoyarle a Maximiliano, se liberó los votos o abstención. Nosotros nos hemos reunido observando el escenario porque no tuvimos una participación en el análisis de la terna como partido en primer término y en particular nuestra bancada se reunió y al referirse, quiero entender que la senadora Samaniego al referirse de que nos fuimos partícipes, se refería de que habitualmente hechos tan importantes de la naturaleza en cuestión se ha tratado en comisión ejecutiva o al interior del partido colorado. Ella como presidenta del partido no tuvo, simplemente tuvo un llamado según las expresiones de la senadora Samaniego que le llamó un colega manifestándole que se ha tomado la determinación de acompañar por mayoría la candidatura del señor Linneo Isfram. Y nosotros no tuvimos pormenores ni el procedimiento por el cual mayoritariamente los colorados quienes sentamos banca tendríamos que acompañar a los cuatro. Le hemos consultado nosotros a la presidenta cuáles fueron los procedimientos y nos dijo que ella desconocía que se le sugirió conversar con el líder de la bancada en este caso del partido colorado al ingeniero Castiglioni. Creo que no se logró esa conversación y nosotros nos reunimos ese día a la mañana nuevamente a conversar. O sea que ese día ustedes se reunieron para... En el día anterior nos hemos reunido para conversar cómo iban las cosas. O sea, no le dieron mucha pelota tampoco por lo visto. Cómo iban las cosas y simplemente manifestamos de que la suerte estaba echada y se planteó allí la posibilidad de que sea justamente la abstención. Yo personalmente he expresado de que era importante que yo tenga una posición en plenario porque tengo que reconocer yo tengo un trato de amigo de mucho tiempo con el doctor Emiliano Rolón Fernández somos del departamento de Paraguay y somos vecinos allí yo soy Zapucay y el Escobar y quería votarlo a Emiliano. Pero lo que determinaron es la abstención digamos. Finalmente la senadora Zamanillo expresó de que nos abstendríamos. Sin embargo después volvimos a hablar yo empecé a hablar allí con los colegas y hemos coincidido en tomar la decisión de votarlo a Emiliano Rolón Fernández pero en qué momento coincidieron porque al empezar la sesión efectivamente Lilian dijo que se iban a abstener después terminaron en la segunda intervención ella cambió ¿verdad? Después de haber conversado con Lilian con Oscar con la señora Mirta Usinki hemos decidido tomar una postura que me parece una postura digna porque Emiliano Rolón Fernández y todos coincidimos que la terna no tenía desperdicio y más todavía Emiliano es un excelente jurista ¿pero cómo resolvieron ahí? ¿todos luego les gustaban a Emiliano? Y hemos hablado yo creo que no hay ninguna objeción personal nadie en particular ¿y por qué decidió cambiar a Emiliano? porque en tu caso sé que te gustaba a Emiliano y los otros ¿por qué decidieron cambiar a Emiliano? Y porque tiene también el perfil y le dije mira ¿por qué nosotros no tomamos postura? yo les he consultado a ellos ¿en el remedio así de la sesión? No, no, no en el día anterior yo les he consultado a ellos si ellos tenían postura tomada respecto a una de las candidaturas y me dijeron de que no sin embargo de que fueron llamados también el interés de dialogar y yo le dije mira yo particularmente me gustaría si podemos acompañarlo a Emiliano hemos hablado y nadie ha objetado sin embargo esto pasa por conseguir los números y así fue la determinación que hemos tomado que me parece una determinación bastante digna de la bancada de tomar una postura y no abstenerse bueno a ver este acuerdo trasciende a una agenda destructiva dijo del gobierno de Cártez y le llamaste de pusilánime así es mira primera precisión que es importante yo siempre estuve en la disidencia no soy no estuve con Cártez en el inicio de su campaña no acompañé la modificación de los estatutos no acompañé a su candidata a la junta de gobierno no lo acompañé en las internas partidarias para la presidencia de la república en las internas partidarias y con Juan Darío hasta hace poco fuimos parte de una bancada disidente de los seis y yo era el líder de esa bancada y la señora Samaniego hoy nos cuestiona nos critica que no le hayamos dado participación yo siendo líder de bancada Lilian Samaniego ni el partido nunca nos dio posibilidad alguna ni siquiera de debate y hoy el calificativo de conspiradores porque los que están planteando una agenda destructiva son según la concepción y esta pelea no la compramos nosotros esta pelea se lo compró el presidente de la república porque él manejaba con tanta holgura ambas cámaras del congreso él fue el que se decidió o se autoproclamó jefe de campaña de Aliana de ahí en más cambió el tablero del senado y acordar con la multibancada con el PLRA sobre la designación de un candidato de los tres porque en eso si coincidimos todos el consejo de la magistratura ha hecho un muy buen trabajo al decir el propio presidente del consejo de la magistratura esta fue una selección impecable y bueno surgió el nombre del INEO y Fran conste que en la internita del G5 yo he votado por la señora Miriam Peña G15 ¿y cuántos fueron cómo votaron los G15? porque fue así primero había ocho a favor de la señora ¿verdad? sí y seis a favor de el INEO había y uno que era Víctor Bogado que digamos estaba con Emiliano pero se iba a abstener ¿verdad? otro no se iba a abstener ¿verdad? pero ¿qué pasa? después fue al revés el INEO tuvo ocho y la señora seis ¿qué pasó ahí? y la política tiene muchas variantes ¿hasta cuántos días antes ganaba la señora? yo creo que hasta quince días antes y después ganó ¿sabes por qué pasó eso? no nos sabría decir desconozco los pormenores la señora no quiso hablar conmigo dos veces es mala también y perdió ¿te diste cuenta? ya les dije no me hagan enojar porque increíble pasan cosas insólitas y no ganan así que ya se jode el que no quiera hablar conmigo así que el presidente de la república también me imagino que enojado en cualquier momento se lo puede cambiar si sigue enojado y me molesta ¿verdad? porque después les voy a decir algo que se les escapó a todo el mundo y uno de los que estaba en esta mesa lo dijo en el congreso y yo quiero saber a ver por qué lo dijo pero tengo que llegar a una breve pausa y quiero preguntarle a los miembros de la oposición ¿qué pasa si veta el presidente esta elección que fueron de 30 y pico de votos? 34 votos ¿verdad? se profundiza la crisis y la relación digamos entre el senado y el presidente de la república si se veta en lo jurídico y en lo político quiero saber porque son dos cosas diferentes el no acuerdo sería la palabra correcta si no presta el acuerdo en términos jurídicos ¿cómo se hace? primero quiero saber y tengo acá juristas importantes y en términos políticos ¿cuál es la consecuencia? pero antes voy a la brevísima pausa carga potencia y calidad a tu auto ya sabes que las naftas de barcos y rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor carga potencia y calidad carga en barcos y rodados bueno atenti si jugamos con dos delanteros uno de área y uno que juegue más suelto digamos que pivotee y que sorprenda con un taponazo estamos más que adentro si yo era Ramón haría por ejemplo eso demostra todo lo que sabe de fútbol que yo no sé nada por cierto y saca al DT que hay en vos pero igual vos sabes que podría ser una buena directora técnica igual entérate como participar del taponazo albirrojo en albirroja punto tigos sports punto com punto pi vos y cinco amigos y amigas tienen la oportunidad de acompañar al albirroja a Chile 2015 tenés tiempo de postular a tu equipo hasta el 5 de mayo tigos por apoya el deporte paraguayo así que envía albirroja punto tigos por punto com punto pi entra ahí a esa página y vas a ver la condición así es Jenny exactamente bueno ahora sí vamos a una brevísima pausa y nos contestan a ver qué pasa ahora sí no da el acuerdo el presidente se elige nueva terna tienen que elegir otro de la terna y qué pasa si después no le gusta tampoco el otro y así sucesivamente luego la pausa lo sabremos este bloque es presentado por barcos y rodados carga potencia y calidad carga en barcos y rodados bueno atenti el dinero que quieras al plazo que quieras ahora sin intereses atención con las tarjetas de crédito del banco continental podés realizar hoy mismo tus adelantos en efectivo hasta 5 millones de guaraníes y en 12 cuotas atención sin intereses en los cajeros automáticos del banco continental llamá al 419 6000 y solicita tu tarjeta de crédito banco continental responde bueno como siempre nos acompaña la riquísima pool tener pulpa de pesoca por ejemplo ir a entrenar brazos a la mañana y piernas a la tarde que no soy yo precisamente yo soy pulposa pulposa refresca esa pulpa que llevas adentro con una pul la gaseosa con fruta para gente con pulpa pul naturalmente nuestra bueno encontrá todo lo que necesitas para la construcción ya sabés en mateco materiales de construcción cemento varilla arena piedra artículos de ferretería pintura contenedores y mucho más y mucho más encontrar todo en un solo lugar buenísimo en la avenida madame lynch casi se ve ya la llamás simplemente al 501 700 mateco calidad y cantidad garantizadas bueno adolfo tito senadores colorados que va a pasar jurídicamente primero ahora que pasa si el presidente no presta el acuerdo a lo delineo infranc que obtuvo los 34 votos en el senado y dice no no lo quiero más o menos yo percibo que el debate prescinde de algo fundamental que es la norma jurídica vigente que dice la ley que dice la ley todo lo demás es una especie de discusión bizantina que si que no yo te voy a dar acá si podes leer sin anteojo cual el artículo este 5 5 dice regla general regla general en ningún caso se podrá designar a más de un candidato por cada terna que fuera elevada al órgano constitucional que corresponda conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores o sea en ningún caso se podrá designar a más de un candidato o sea ustedes solamente como senado pueden designarle a uno si el presidente devuelve tiene que formar otra terna tiene que formar otra terna te voy a decir es saber lo que dice la ley esta es una ley del año 14 que se aprobó a iniciativa del consejo de la magistratura porque hubo confusiones antes claro antes estaba vigente lo que decía el artículo noveno el artículo sexto porque hubo un caso en que se devolvió y se devolvió no que se eligió dos de una misma terna así por ahora que se se eligió designó el senado y el presidente no prestó el acuerdo no pero hubo un caso que eligieron dos el último caso fue el caso de este Benítez Miera y Gladys Vareido de Móriga gracias al ingenio y la creatividad del senador Miguel Atón no vaya a decir eso porque mira lo que dice acá la ley esto es lo que se modificó el artículo 39 que era antes en caso de que fueren varios los cargos a llenar el consejo remitirá al senado simultáneamente todas las ternas correspondientes este podrá designar a uno o más integrantes de cualquiera de las ternas y enviar al poder ejecutivo por eso que de esa vez pudieron y esta ahí está la modificación se modificó y quedó de eso o sea que en síntesis ustedes no pueden elegir a más de uno y como cual era digamos la práctica por ejemplo en el caso de la designación de jueces el órgano encargado de elegir a uno de la terna es la corte es la corte suprema bueno que hacía la corte yo estuve en el consejo de la magistratura se remitía la terna y uno de los ternados consideraba que no tenía posibilidades renunciaba que hacía la corte volvía a remitir al consejo para empezar todo el proceso eso es así si yo te digo no si no pero si hermano la gente discute tito yo no sé como se prescinde de esta norma que tiene virtualidad jurídica que existe pero ustedes coinciden con tito pregunto a golfo yo coincido esto es así o tenés otra interpretación de la ley si puede ser que sea así pero lo que va a ocurrir va a depender mucho de la capacidad y la grandeza política con que el gobierno maneje esta potestad que tiene el presidente de la república de no dar acuerdo y por último desechar todo el trabajo que hace el consejo de la magistratura y el alto nivel de representación política que tiene el senado eso es una consecuencia de nuestro sistema disparatado que ya hablamos mil veces que está al revés que es lo que es el mundo civilizado pero acá y estos problemas que tiene nuestro sistema tienen alguna solución en la ley pero tiene básicamente su solución necesaria en el acuerdo político y eso se hizo en el año 95 se hizo el pacto de donabilidad de la actitud en el 95 porque ya justamente y hay que reconocer la dirigencia política de aquella época desde el presidente de la república a todos los altos representantes de los partidos que preveían que este asunto no iba a funcionar bien y hicieron una serie de acuerdos uno de ellas era de que la corte se iba a cuotificar para garantizar la pluralidad política y desde entonces hasta hoy todos los ministros de corte que se eligieron se eligieron respetando que tiene que haber tanto Colorado tanto Liberales y tanto el tercer espacio y ahí no importa ni los puntajes ni la computadora nueva de esas no procederan ni nada sino una realidad política la prioridad fundamental es que una corte sea plural políticamente y entonces déjame terminar entonces yo creo que esta discusión legalista tiene sentido yo coincido con la interpretación que va a ser los dos ayer pero creo que es insuficiente ¿por qué? y porque acá hay que ponerse de acuerdo que sea electo un Colorado que le gusta al presidente ese es el procedimiento correcto ¿por qué? y porque el presidente tiene la potestad constitucional de decir no me gusta el que me traen y ahí se desacaden a todos los chinches ¿cuál es nuestra posición? nosotros pero en ese caso estamos subordinando al Senado de la Nación a la voluntad del presidente y ese no es el espíritu de nuestra posición el Senado de la Nación está subordinado a la voluntad del Consejo de la Magistratura no pero finalmente ya sé en ningún país está subordinado al Consejo de la Magistratura y al presidente el presidente son unos floreros por eso que está para qué déjame tener una idea después ustedes digan lo que quieran en ninguna parte del mundo un grupo de 8 abogados que es el punto de la republicano y democrático no le representan a nadie le ponen al poder que ejerce que tenemos de la soberanía popular una línea eligen de derechos 3 eso no ocurre en ninguna parte del mundo entonces así que me digan donde ocurre eso y cambia la verdad pero ocurre ¿por qué? porque el principio republicano es otro entonces ¿qué ocurre? ahí lo voy a empezar primero se le limita al Senado y es 8 tipos que no le representan a nadie que son un grupo corporativo que se eligen la seccional colorada los abogados el nombre de la presidenta de la república y después nosotros elegimos y le damos al presidente que tiene la potestad de decir no y de decir las veces que se le antoje porque no hay ninguna limitación legal entonces estamos ante un sistema muy falluto y eso se arregla con entendimiento nosotros que somos una bancada chica y si se arregla con entendimiento les pregunto a todos el presidente de la república yo no coincido con Adolfo de que el consejo de la magistratura no representa a nadie representa tenemos un senador representa así como Adolfo representa al senado en el jurado en el juiciamiento pero claro pero eso no es un jurado pero un momento Adolfo yo no estoy acuero contigo hay gente están los académicos los representantes de una de las facultades más antiguas de derechos la católica y la nacional están los representantes del gremio de abogados pero lo que sí pero bueno pero eso yo no creo que él va a un tema que me parece a mí es perder de vista la pregunta ¿qué pasa si el presidente no da su acuerdo? en primer lugar tenemos que decir que el presidente tiene toda la facultad del mundo para rechazar si rechaza vuelve al consejo de la magistratura ahora ¿cuál es digamos el aspecto valorativo de esa terna? todos estuvimos de acuerdo o toda la gran mayoría decía que son buenísimos los tres entonces ¿por qué tanto drama? porque lo elegimos uno y no a otro ahí ya empieza a tallar la buena suerte lo mismo que unas diez científicos en medicina o en física que son los mejores del mundo y se le otorga el premio Nobel a uno de ellos eso no significa que los otros científicos no se han hecho claro bueno pero ¿qué va a pasar? Mina, perdón Adolfo no está de acuerdo con esta constitución la forma en que está con el sistema pero nosotros tenemos que ceñirnos a la constitución que tenemos y hoy lo he escuchado al doctor Juan Carlos Mendonca leyendo el diario de sesiones un constituyente no recuerdo el apellido el nombre ya había anticipado que podía surgir este tipo de situaciones y solicitó en esa sesión que se anulara la parte que decía o que dice con acuerdo del presidente de la República designación del Senado y bueno pero 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 bueno aquí quiero ir yo coincido con el senador Zayer en su interpretación en el sentido que tiene que volver al consejo de la magistratura y 50 veces también si hace falta bueno todo coincide pero ahora yo creo que acá estaba sumamente claro con las modificaciones que hemos introducido al procedimiento que fueron sometidos ya el mismo caso en actores diferentes entonces allí se tenía la duda el tiempo se habló del tiempo y se habló entretene que expedirse tanto en cuestiones constitucionales que hacen al Senado a la Cámara de Diputados como asimismo atribuciones y competencias del presidente de la República acá mediante esta aclaración que se hizo en esta normativa se le preserva al presidente su potestad de prestar o no si presta está bien y si no presta está bien también porque está en la norma pero si no presta ¿qué pasa? y si no presta no pasa nada a Mina no se le designa y se vuelve porque uno de los articulados dice de que solamente un solo integrante de la terna se le debe entonces en síntesis los cuatro coinciden jurídicamente que la terna tiene que volver al Consejo de la Magistratura ¿es así? eso es lo que dice la norma pero hago una pequeña puntualización si el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura había manifestado que esta era la mejor selección que se había hecho entonces sería una gran contradicción del Presidente de la República que no dé su acuerdo no ¿por qué? puede ser su representante pero no coincide con su representante pero puede cambiar vinculante la expresión de Riera respecto a la toma de decisión del señor Presidente nosotros tenemos una posición clara no tenemos nada que ganar ni que perder acá hubo dos criterios que se manejaron uno es un criterio de orden de las preferencias personales y te puedo decir que los tres candidatos tenían preferencias pero no se vota por las preferencias personales se vota la integración de un poder del Estado no es macana eso entonces ¿qué ocurre? lo que propusimos nosotros de una manera conversada no un papel escrito porque señores colorados ustedes tienen que resolver un ministro de corte que le pertenece a ustedes en el sentido de que elijan el que quieran y nosotros la acompañamos y proponemos no sé antes que la acompañemos nosotros que somos dos con Miguel que todo el Senado le votara por unanimidad entonces íbamos a sacar un ministro con un gran poder con un gran respaldo político y sobre todo salía eso que el candidato de Calé que el candidato de Tito que el candidato de Monje no tenemos que levantar el vuelo de nuestra calidad institucional y desgraciadamente el gobierno no tiene parece que entendimiento claro de que eso es importante ahora evidentemente yo no les pregunto a los colorados el presidente de la república Picó no habló con ninguno de ustedes para decirle a mi me gustaría o para acordar vamos a elegirle a Anacleta o a Tiburcio o sea el presidente en ningún momento se comunicó con sus senadores para decirle vamos a acordar muchachos para no hacer y podía hacerlo con la oposición también claro y con la oposición también no hizo no hizo no habló con los 15 senadores no habló con los 4 senadores él no ha hablado de su preferencia mina bueno pero entonces entonces la verdad que si él porque yo entiendo que si vamos a poner a Ablo y le salieron contra entonces pero si él ni habló la verdad que no tiene sentido que rechace porque él en ningún momento se intentó tampoco es necesario hablar tampoco es necesario hablar en todo caso en todo caso nosotros los colorados ¿cuántas veces el presidente habló con senadores para que le apoyen en una ley y en algo tan importante que encima él tiene que prestar de acuerdo ¿por qué no podría hablar con ustedes? yo creo que el presidente en este caso no tuvo una preferencia particular bueno entonces entonces no tiene por qué de tal a ver sabes lo grave yo creo desde una posición no comprometida con el problema de ese político yo creo que él tuvo yo creo que él tuvo una preferencia condicionada por la preferencia de la gente a la cual circunstancialmente ahora él no tiene como amigo en el Senado yo estoy casi seguro que si los 15 le hubiesen votado a Emiliano Rolón Luna él le hubiese hecho votar a Emiliano porque hemos caído de nivel y creo que todos tenemos yo le dije cuando se discutió ahí pasaban por la televisión esa discusión tan ríspida yo hice un análisis una intervención sobre el tema y terminé diciendo que le tendemos la mano al presidente de la república para aquellas cuestiones que tienen importancia institucional y de políticas de Estado porque ahora mismo vamos a escuchar justamente parte de tus declaraciones pero tengo que ir a una breve pausa porque ahora quiero saber cuál es la consecuencia política ¿verdad? en caso que el presidente decida vetarnos rechazar digamos el candidato del consejo no dar el acuerdo al candidato que fue seleccionado en el consejo que fue seleccionado por 34 senadores ¿qué pasa si él rechaza? políticamente ¿qué pasa? ya sabemos qué pasa jurídicamente va otra vez al consejo de la magistratura ¿pero qué pasa políticamente? luego la pausa está llegando el día de la madre y todos los años ya sabes nos hacemos la misma pregunta ¿qué le vamos a regalar a mamá? bueno ahora deja de preocuparte porque existe la gift card de Pharma Center que es la solución pueden callarse un segundo un ratito regálele una gift card a mamá para que ella elija lo que quiera entonces vos le da una gift card y simplemente ella se va y elige vos no sabes qué le regalo qué le regalo ya sabes una gift card de Pharma Center acercate a cualquier sucursal de Pharma Center y solicita tu gift card que es la tarjeta de regalo en síntesis ¿verdad? y Pharma Center te la da ya sabes como siempre Pharma Center piensa en todo Pharma Center te cuida bueno atenti llegaron llegaron los nuevos smartphones de la serie de Samsung el Galaxy A3 y el Galaxy A5 la serie Galaxy fue creada para que sobresalgas donde sea que estés con tu diseño fíjate vos lo que es ultra delgado bordes metálicos le da un toque ultra premium además de su belleza la serie Galaxy posee características tecnológicas extraordinarias como su pantalla Super AMOLED sus funciones inteligentes para capturar fotos y su potente cámara frontal de 5 megapíxeles para que captures las mejores selfies adquirirlas en tu operadora favorita y en las tiendas autorizadas de Samsung Paraguay ahora si pausa bueno y cual es la consecuencia política de todo esto lo analizamos luego teatelo así aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti dale tía libre a la experiencia para conectar bueno atención socios de la cooperativa universitaria ahora tenés la oportunidad de lograr el famoso sueño de la casa propia porque los créditos de la AFD para la vivienda con una tasa de ATENTI del 7.5 y del 9.5% anual la más baja del sistema y a 20 años de plazo para más informes comunicata al 61 70 000 o al 0800 11 4100 cooperativa universitaria confiable solvente y solidaria impresionante realmente la posibilidad más que nunca de tener la casa porque te sale una cuota muy baja bueno atención si te quedaste sin energía ya sabes que recuperar es la solución cuando sientes que la energía y la fuerza te abandonan toma un recuperar energizate recuperar para recuperarse del agotamiento físico y mental se los recomiendo mucha más energía en su presentación de 30 cápsulas blandas recuperar calidad FAPASA líder en certificación internacional venta libre en farmacia ante cualquier duda consulte a su médico bueno que tenemos Jenny tenemos parte de la intervención del senador Adolfo Ferreiro en la sesión del miércoles pasado quiero terminar con esto diciendo el presidente Horacio Cartes él tiene la alta responsabilidad que le otorgó la constitución de ser el factor decisivo en la designación del ministro de corte pero alguien me dijo acá y si él empieza a rebotar todas las alternas y para eso está el juicio político para eso está el juicio político y por último también dentro de lo último le quiero decir al señor presidente de la república que no se equivoque en apreciar y en interpretar la crítica que no estimule una visión paranoica del papel de la oposición y de la objeción en la democracia si se quiere dejar ayudar desde la institucionalidad y de la democracia le vamos a ayudar pero que no pretenda el presidente Cartes la sumisión la consecuencia o lo que es peor la adivinanza de sus intenciones bueno a todos se les escapó menos a mí porque seguí este tema de que en un momento ustedes escuchaban a dos de reyes bueno y si se dedica a rechazar y a rechazar las ternas queda el juicio político a ver que se te ocurrió ahí el tema del juicio político al presidente no no te cuento lo que pasa es que yo estaba explicando eso que estaba explicando y un colega desde atrás dijo y si rechaza 5 mil ternas dijo y bueno y le dije que nuestro sistema tan mal hecho no prevé un sistema que no sea el del juicio político porque no puede pararse el país porque hay un estancamiento en el procedimiento y para eso está el juicio político y es decir no es que para eso está se recurriría se recurriría al juicio político porque no hay otras alías y bueno ese mal desempeño se funciona porque por capricho nos dejamos porque para el juicio político interpretamos como se le da la gana entonces ¿qué ocurre? por eso que yo creo que hay una crisis política que más que un conflicto de intereses importantes es un problema de incompetencia para manejar el estado en el gobierno incompetencia para manejar el estado por parte de Cártez yo hablaría del gobierno Cártez y su equipo porque hasta ahora te digo si vos me preguntás ¿por qué se metieron en este lío? yo honestamente te voy a decir que no sé no le dio la razón no me da la inteligencia por eso le pregunté a ver si habló para entender porque un gobierno que empezó con un acuerdo firmado por todos los partidos o casi todos por Paraguay terminó peleándose con todos con todos porque tampoco habló con ustedes y con el respeto del senador monjes yo te diría que si no fuera porque ellos están en un movimiento político que están medio que aliados con Cártez o no sé qué cosa en la interna o lo que sea que es el sacradismo yo creo que ni ellos estarían jugando ese papel de estar ahí aguantando la vela de una serie de desaguisados que son desaguisados de falta de capacidad de entendimiento ¿por qué? falta de capacidad política ¿por qué para las grandes cosas no viene el señor Afara y se sienta con todos los líderes de bancada y dice muchachos quiero esto vamos a hacer esto con ese otro pero ni Afara ni él ni nadie o sea increíble o sea de verdad yo no puedo creer que el presidente o no le envió a alguien como decido Afara o él mismo llamándole porque ni ni con su bancada esta mini bancada de cuatro nunca habló yo quisiera remontarme un poco a un hecho similar en el gobierno anterior yo lanzo como una consulta tampoco el presidente Lugo ha consultado al congreso si para que se abra un debate y se genere un consenso para la designación en ese entonces del designado para prestar el acuerdo del designado en ese entonces que era Lobera entonces que era el caso de Lobera o sea que no podemos decir de que el presidente falló también en el tema hoy el presidente está dentro de sus competencias de prestar o no el acuerdo correspondiente ¿Vos qué crees que va a prestar o no sinceramente? No sé el presidente dijo que se va a tomar el tiempo a los efectos de 30 días hábiles eso dice la norma y lo que decía lo que decía Adolfo de que el hecho que el presidente no preste acuerdo o una en este caso particular que ni tampoco sabemos todavía si va a prestar o no va a prestar acuerdo no es causal de juicio político sin embargo yendo al extremo de que consecutivamente por N veces se rechace tal vez se pueda buscar otros argumentos que sea causal de juicio político pero el caso particular de no prestar acuerdo no es causal de juicio político es importante señalar que aquí también se habla mucho o sea que los disidentes de hoy no los disidentes de hoy me corrijo este menos tres porque Beto Julio y Pipo estuvieron en una posición que hemos acompañado todos inclusive y con eso coincido con lo de Adolfo acá también Tito hemos acompañado a aprobar normas que hoy es la norma más importante para que el país sea una oportunidad de inversión todos hemos acompañado al señor presidente de la república en sancionar leyes y en ese tiempo en ese tiempo nosotros que éramos seis fuimos indicados por los doce actualmente que éramos disidentes ¿por qué? porque nosotros queríamos hacer bien las cosas consultábamos e inclusive sentábamos postura yo en el caso de la PP dije claramente y fui el único y creo y estoy convencido hasta ahora de que eso no es contra el señor Cártez el señor presidente de la república sino la constitución nos dice claramente que tiene que venir por el congreso y cuando yo dije también de que los técnicos del poder ejecutivo le decía al presidente que podría gobernar por decreto los hoy los disidentes aquellos que fueron pusilánimes como dice ayentos y gelatinosos porque no fueron capaces de decirle al presidente el presidente estamos estropeando o pretendiendo socavar atribuciones constitucionales del congreso hoy se quiere erigir de que nosotros somos yo le respeto a Beto le respeto a Julio quienes tuvimos esa postura yo hoy acompaño la labor del señor presidente en el ejercicio del poder pero no voy a vacilar un solo instante si se pretende socavar derechos constitucionales de unos poderes del estado sin embargo los 12 al perder la bendición del presidente hoy ellos son los impolutos ellos son los que tienen firmeza que tienen convicción y sin embargo hay que revisar la historia reciente fueron los ayectos y los pusilánimes del ayer a ver el tema no el tema de la consecuencia política ¿cuál va a ser la consecuencia política? Adolfo habla de juicio político en caso que se rechace y se rechace porque realmente no puede funcionar se nos soluciona el problema no podemos estar sin corte nos obliga que tenemos tres juicios políticos en curso en este momento hay tres juicios políticos en el congreso ya acusó la cámara diputada y nosotros tenemos que sentarnos a resolver y estamos en unos pare días mientras tanto no se un suspense y emoción bueno ¿cuál va a ser la consecuencia política? desde el punto de vista institucional que no que no dé el acuerdo no es tampoco el fin del mundo de hacer la consecuencia política por eso digo institucionalmente tuvimos el caso de Rienzi y Altamirano duró más de dos años porque el poder judicial tiene tu sistema de ¿cuál va a ser la consecuencia política? la consecuencia política yo creo que se va a profundizar la crisis entre el sector colorado disidente y el señor Cártez ahora si Cártez da el acuerdo la que va a quedar muy mal va a ser la presidenta del partido colorado porque le tiñó de un dramatismo como dijo que es una agencia destructiva pero no va a ser destructiva para el presidente lo va a desautorizar a la presidenta del partido colorado ¿cuál va a ser la consecuencia política? porque se profundiza la crisis o sea en vez de tratar de porque ahí les pone les obliga a polarizar aún más digamos la situación es que nos convertimos últimamente casi todos los políticos en profetas y nos estamos anticipando la decisión del presidente ¿cuál es la decisión para vos crees? sinceramente y creo que él tendría que interpretar no es lo que él tendría que hacer ¿qué va a hacer según vos? yo creo que yo creo que no yo lo conozco muy poco bueno por lo que le conoces y va a hacer primar la racionalidad y la madurez y va a aceptar el nombre que que el senado envió que el senado designó por el bien de la república ¿cuál va a ser la consecuencia y si no ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? y se va a ahondar más la fisura entre el senado y el ejecutivo se va a ahondar más claro Adolfo yo creo que la pregunta está planteada decimos se va a ahondar la crisis política o va a haber más yo creo que ahora estamos en una grave crisis política porque te digo ¿qué consecuencia ya se está viendo la parálisis de la labor del gobierno en común entre el Congreso y el Senado? nuestra labor parlamentaria que él sabe acompañar en la labor legislativa y los entendimientos políticos y está subordinada a dos o tres cositas que para mí tendrían que ser accesorias en un manejo maduro del gobierno que es la crisis interna del partido del gobierno y del partido del gobierno con el presidente de la república y la subordinación de cuestiones racionales que tienen que ser objeto de la legislación a que ande bien o no ande mal con el presidente por ejemplo el senador Zayer y yo tenemos muchas discrepancias con respecto a ciertos puntos ciertos temas puntuales pero creo que él tiene es coherente él mantiene el desarrollo de ese pensamiento yo mantengo el mío y podemos entendernos pero si el senador Monge estaba señalando hace un tiempo porque estaban con cartas estaban acá ahora porque están contra cartas están acá eso no podemos así no se puede gobernar bien y cuando hablo de gobernar no hablo del presidente de la república algo de la institucionalidad tenemos problemas serios con una crisis profunda de relacionamiento entre los poderes y ahora con el poder judicial también que está haciendo cosas que son francamente amenazantes al sistema de justicia por ejemplo una acordada que acaban de sacar hablábamos hoy donde el poder judicial se está atribuyendo funciones legislativas y por su incapacidad para manejar los juicios está suprimiendo garantías constitucionales de los ciudadanos por ejemplo por ejemplo de que uno tiene un límite de incidentes verdad y si no después es sancionado al abogado defensor cuando que si un juez un jurado se cometen cien barbaridades muchos derechos pero hay otro caso hay otro más bueno el caso de la indemnización a las víctimas de la dictadura por ejemplo que dicen que es prescriptible y sin embargo se dice que la violación de los derechos humanos ellos dicen que lo que es lo que no es prescriptible es la acción penal pero caramba si la consecuencia de un delito es la indemnización o sea no podés y además hay una ley del 2011 o sea ellos se erigen como dice Adolfo en legisladores y desconocen la ley un texto claro eso si hay una ley clara y un juez falla en contra eso es prevaricato tenemos si tenemos tres juicios políticos en marcha nadie está hablando de eso luego de eso me dicen ustedes a ver que va a pasar con esos otros tres que están en curso con los otros tres juicios políticos a otros tres miembros de la corte y a ver y este procedimiento que todavía no acabo atenti en RECA vas a encontrar todo para tu empresa merchandising regalos empresariales uniformes y también para las campañas electorales RECA te puede hacer remeras calcomanías todo padre cardoso 704 esquina teniente ruiz teléfono 021 226 712 www.reca.com.pi así que para las campañas consulta en precios en RECA bueno Inca Abril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural espanta mosquitos y moscas cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue solo Inca Abril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca ahora también están en facebook www.facebook.com barra inca.par seguirlos y recibir los tips de limpieza para tu hogar pausa y enseguida volvemos qué va a pasar con los otros tres juicios políticos que están en veremos están en causa en realidad porque ya diputado lo rató y está en la cancha del senado luego de la pausa bueno barrio residencial Punta del Este es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaví de Ciudad del Este próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural ideal para residencias y casas quintas elegí hoy tu lugar perfecto consultando sin costo desde tu personal a asterisco lote o llamando al 061 500 395 061 500 395 la loteadora inmobiliaria su inversión más segura en la vida bueno atenti porque lo mejor para tus fiestas y recepciones confitería El Molino ya sabes dirección la de España casi Brasil toda una tradición teléfono 021 22 53 51 021 20 40 31 en la web www.confiterialmolino.com.pi vamos a jugar a la polla si es famoso ¿se acuerdan de la polla? el rincón del viejazo total eso ¿verdad? los jóvenes no saben lo que es es la lotería esportiva Beto ¿va a rechazar o va a aceptar el presidente Alineo? va a aceptar por el bien de la república va a aceptar mira que después vas a perder otra escena Beto a ver Tito va a aceptar va a aceptar monjes será acorde con el interés superior de la nación ¿qué va a hacer? y la decisión tomada por el presidente ¿cuál? ¿y qué va a cuál? no y él se toma su tiempo y él va a tomar ¿va a aceptar o no? no por lo que yo converso no 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 por lo que yo converso yo no quiero jugar tatetiene por lo que yo converso con él él habla mucho del interés del país yo creo que su decisión se va a marcar en ese interés por el país ¿y qué significaría? no puedo adivinar todavía no pero para vos según el interés del país ¿sería aceptar o sería aceptar? no 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 quiero yo no quiero jugar tatetir no pues arriesgate una monja en tu vida dale no siempre me has arriesgado bueno pues ahora una vez más entonces dale no 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 es que no sé él va a tomar la determinación en el tiempo que le estás más papista que el papa ahora eso sí que no te queda no 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 es que no puedo no puedo adivinar ah bueno decime eso que él va a hacer lo que conviene al país y porque estoy hablando con él y eso es lo que manifiesta entonces yo creo en la persona en sus manifestaciones en sus actos bueno Beto perdón Adolfo acepto o rechazo ¿cuál es tu intuición? no quiero decir nada que pueda parecer una sugerencia al presidente de lo que tiene que hacer lo que yo creo que tiene que hacer lo que se le dé la gana y que nos dé la lección y alguna vez empecemos a pensar que mientras no cambiemos el sistema vamos a seguir asalto de mata en el tema institucional que tiene que ver con el Poder Judicial hemos cambiado 30 o 40 ministros de corte ya en 25 años no puede funcionar así una república y lo que sí le diría al presidente es que tome la iniciativa por su alta responsabilidad de conducción del Estado de recomponer un entendimiento mínimo para dotarle de gobernabilidad al país yo te voy a decir ¿por qué te digo que va a aceptar? porque si hubiera tenido las características dramáticas que le dio la presidenta del partido colorado de que responde a una agenda destructiva del gobierno no veo por qué se tenga que tomar tanto tiempo para decir ahora otra pregunta ¿qué me ha pasado con los tres juicios políticos pendientes a los otros tres miembros de la corte? y hay que preguntarle a lo que lo impulsaron al galope y sin ninguna y sin mucha discusión porque el presidente Cártez quería que se hiciera eso es decir el impulsor del juicio político en realidad fue Cártez porque Cártez entendía como entendió Nicanor en su momento que tenía que cambiar y poner a su propio ministro o no le gustaba esto por lo que sea pero la realidad es que cuando y eso es lo que demuestra lo mal parido que estuvo el juicio que apenas se lo van con Cártez ahora resulta que eso va a quedar tan grave tan urgente ya no es tan urgente ni se habla mal yo quiero decir yo presenté pedido el juicio político en el 2012 de 7 de los ministros y acá lo que hay que estudiar es si hay causales o no no si quien impulsó y a mi me plantean si sobre 7 me dicen 4 para mi la política no es un juego de suma cero y si con 4 puedo conseguir algo pues entonces 4 pero va a correr o no el juicio político yo creo que si yo creo que va a correr vos crees que si si o que decimos yo creo que por lo que decía Adolfo quienes impulsaron encabezado por Calé era el que impulsó fuertemente esto porque le quería poner y acá Beto va a coincidir conmigo que quería poner a un amigo suyo allí en la corte y nosotros decíamos a un amigo más en la corte entonces nos opusimos en ese momento y hoy por las coyunturas políticas hoy ellos perdieron la cercanía al presidente entonces toman una actitud diferente y enfriaron el juicio político no se va a hacer no se va a hacer vos Beto que decís don Blas en el que él no lo leyó Aristóteles probablemente pero tenía una frase célebre por ahora que por ahora no se va a hacer por ahora no vislumbra mientras tanto nuestra institución sufre demasiado eso no lo ocupa bueno ahora si nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo lunes acá por Red Guaraní nuevamente a las 22 horas y ya saben que de lunes a viernes los espero siempre de 8.30 a 12.30 por Radio 1000 chau chau buenas noches y buen inicio de semana para todos y todas este programa fue presentado por Tigo en Tigo el centro sus voz Revlo representa y distribuye galerías guaraní y shopping vendón Pulp naturalmente nuestra cooperativa universitaria confiable solvente y solidaria Samsung Farmacenter te cuida hace más de 30 años Banco Continental responde Barcos y Rodados carga potencia y calidad carga en Barcos y Rodados la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima su inversión más segura en la vida Pacholí con calidad Inca con los auspicios de Banco Itapúa 40 años creciendo con la gente recuperado calidad FAPASA líder en certificación internacional Joseph Coaffer en tu cabello comienza tu belleza Mateco materiales de construcciones calidad y cantidad garantizada Medital pronta salud 金 Con ую 22 tres e en tu CC por Antarctica Films Argentina